El batallón de infantería número 10, coronel Atanasio Girardot, unidad adscrita a la 4ª Brigada del Ejército Nacional en la ciudad de Medellín, ya tiene casi 207 años de creación. El nombre de la unidad fue determinado por el libertador Simón Bolívar, quien lloró ante la tumba del prócer Atanasio Girardot, llamándole el mártir del bármula. Durante la historia que ha transcurrido en los tiempos, se ha notado que fue una comunidad muy golpeada por la violencia, muy golpeada por los factores armales de la ley, por el narcotráfico, por aquellos mal llamados sicarios. Pero con el sudor, con el ímputo de lucha, siempre hemos apoyado la población de este barrio. Este batallón trabaja por la seguridad de la ciudad, pero se vincula también de forma especial con lo que pasa en el barrio para brindar tranquilidad a los habitantes de la Comuna 8 de Medellín. Nosotros nos vinculamos a través de la seguridad, aportándoles ese granito de seguridad a la comunidad, haciendo patrullas durante la noche, en el día. También buscamos la forma de integrarnos de acuerdo a la oficina de acción integral que maneja nuestro batallón, en cabeza del sargento segundo marín, haciendo actividades en pro de la comunidad del barrio. El ejército siempre está con la población, siempre, siempre, y siempre estará. Como el dicho que todo el mundo hace en las calles, en los pasillos, los buenos son más que los malos. Y siempre el batallón Girardot, por su nombre, por su historia, por sus soldados, por sus comandantes, van a seguir aportando a la paz y a la paz de Villahermosa. El batallón Girardot es parte importantísima de la historia de Antioquia. La defensa de nuestro departamento ha estado a cargo de la Cuarta Brigada y precisamente el batallón Girardot es el más antiguo. El batallón más antiguo que tiene nuestro ejército. Y me siento orgulloso de haber pisado este batallón, porque es un símbolo de la lucha y en pro de la paz de nuestro país. El batallón pidió a Dios colocar la bandera de Colombia como símbolo de paz. Una bala perdida le cegó su vida, pero una bala perdida nos dio la historia. Un sinnúmero de historias hacen parte de este batallón que por más de 200 años no solo ha velado por la seguridad de todo un país, sino que también es sinónimo de historias. Todas estas fueron recopiladas en sus 200 años por medio de un libro escrito por el historiador oficial Ahmed Restrepo y su grupo de trabajo.